Para disfrutar de la feria de abril no es necesario viajar al sur. La fiesta más popular de Sevilla ha tenido su réplica en la plaza de toros de Arroyo de la Encomienda, convertida por unos días en un recinto ferial con mucho arte. No han faltado las casetas con rebujitos y lo mejor de la gastronomía andaluza, ni tampoco con la música y el baile, con los tradicionales concursos de sevillanas. Puro arte andaluz, en plena meseta castellana.